Hola, 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 una señora que os encontráis, espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y el ridículo máximo se ha consumado, ya sabéis, todos los piperos, todos los tóxicos sonyers, están que se suman por las paradas, están más imposibles que nunca, ya no solo se meten con Microsoft, con Nintendo, con Sega, o con quien tenga que meterse, con cualquier cosa que no sea Sony, sino que también ya han decidido que van a por la propia sony a por la propia playstation se están poniendo muy muy nerviositos con el god of war ragnarok están poniendo muy nerviositos con la fecha ya sabéis que un videojuego prometido para el 2021 pero pero como por ahora no se sabe nada más sobre la fecha y ya estamos por julio de 2022 pueden empezado a hacer cosas extrañas ya lo comentábamos que han empezado a enviarle fotos nepes fotos de sus tronchos fotos de sus nardos fotos de sus vergas de manera espontánea a las chicas de santa mónica a la que tenga que ver algo que ver con god of war envían esa foto y le preguntan cuando voy a sacar el agua cuando es la fecha y le envían una foto de sus personas a raíz de ello santa mónica ha lanzado un comunicado oficial esto que estáis viendo vosotros aquí delante no hay precedentes la primera vez que ocurre en la historia de los videojuegos santa mónica compañía de sony pide insta suplica a sus propios seguidores que no sean tan tóxicos que no se comporten como unos cerdos que no sean así que nos sigan por ese camino esta es la primera vez que ocurre la historia de los videojuegos nos hemos puesto en un caso tan lamentable tan bochornoso tan begonzoso santa mónica suplicando niños parad por favor no os comportéis más como cerdos que somos nosotros eso es lo que está diciendo aquí santa mónica en este comunicado oficial que somos nosotros al enemigo sí pero a nosotros porque habéis hecho eso porque no estáis acosando porque estáis enviándonos fotos de vuestros genitales a las pobres chicas que trabajan en esta compañía porque sois así la respuesta pues porque vosotros lo habéis hecho así es vuestra creación cría cuervos y te sacarán los ojos es tal cual santa mónica todo el organigrama de sony ha estado creando educando así a los piperos durante los últimos 25 años pues normal que al final pasen estas cosas que al final te salpique que al final quedes escaldado normal normal ha estado alimentando y alimentando a la criatura ha estado alimentando al monstruo que al final te pega un bocado hombre por supuesto que dice exactamente el comunicado de santa mónica el primer párrafo son buenas intenciones para cualquier persona que está trabajando en santa mónica ellos están entusiasmados por la creación de este videojuego del god of war ragnarok y que esperan que en un futuro podamos disfrutar de su lanzamiento eso es el primer párrafo estamos encantados esperamos que en el futuro tal vale de acuerdo primer párrafo el segundo párrafo en estas cuatro líneas es lo más vergonzante que yo he visto para una comunidad de jugadores en mi vida ya no estamos hablando de los haters no la guerra de consolas no 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 es que son todos por igual es que hay manzanas podridas las mismas todo no 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 si ya la misma sony sabe que es lo que aquí santa mónica no se lo está diciendo a los seguidores de nintendo ni a los seguidores de xbox ni a los seguidores de los videojuegos en general aquí directamente se está dirigiendo a los fans de santa mónica a los fans de god of war tanto que le gusta poner a la prensa los fans de starfield se quejan mentira los fans del sonic frontiers se quejan mentira los fans del retur to monkey island mentira no han sido los fans han sido los piperos y en este caso en este caso si son los fans de god of war si son los fans de santa mónica a ellos se dirigen el párrafo intermedio nuestros fans nos inspiran y entendemos y comprendemos esa pasión decisión para más información lo comprendemos comprendemos esa pasión nos gusta esa pasión está muy bien esa pasión pero esa pasión esa pasión no debe ser utilizada de manera tóxica a expensas de la dignidad humana esa pasión que estáis poniendo en la espera de god of war esa pasión esa pasión no debe ser utilizada contra los derechos humanos contra la dignidad humana no podéis sacrificarlo esa pasión por denigrar a la humanidad eso es lo que pone aquí en el párrafo intermedio eso es lo que pone en el párrafo intermedio santa mónica se ha visto obligada a ponerle eso a sus propios fans esto no va para los demás esto va para sus propios fans aquí sí prensa a ver si otra vez ponedlo en un titular tanto que últimamente ponéis los fans de este videojuego se quejan mentira mentira y mentira siempre son los piperos siempre los malos seguidores sonyers que entienden así la guerra de consolas y ahora aquí aquí sí que es verdad que son los fans atreveos prensa atreveos y en el último párrafo en el último párrafo ya te echa directamente el sermón como si fuesen niños pequeños se lo dice a los piperos vamos a celebrar este lanzamiento con nuestra comunidad tratando tratando de que a cada jugador a cada desarrollador con respeto eh niños vamos a tratar de celebrar todo este lanzamiento de God of War intentando intentando respetar a cada jugador y a cada desarrollador a sus propios fans fijaos si este mensaje es patético que la propia sony se vea obligada dado el acoso a sus trabajadoras a sus trabajadoras que encima es tan patético que es que los piperos no se han quejado a los tíos es que se han quejado a las tías enseñándoles fotos de sus genitales esto es lo nunca visto esperemos que la prensa publique pronto y que hable sobre este tema que es especialmente grave a todas las feministas estas de postín que hay ahora en la nueva prensa esta de los videojuegos y a todos los feministas feministas vais a hablar sobre esto la directora de hobby consola va a hablar sobre este tema va a dedicarle un editorial a sony a sony y a los sonyers que son ellos se lo va a dedicar que va a anteponer el maletín o tus propias creencias interesante duelo me dirijo a la directora de hobby consolas yo ya me dirijo directamente a la gente es que me gusta ver sus reacciones en el caso del gran turismo 7 de que toda la prensa publicó en sus titulares gran turismo 7 es una carta de amor me dirigí directamente a Álvaro Castellanos director de 3 de juegos a día de hoy no hay respuesta el silencio como siempre como siempre con las manos en la masa con las manos en la masa vais a hablar sobre esto las feministas 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 de como están tratando a las trabajadoras de Santa Mónica los propios Sonyers mandándoles fotos de sus genitales os vais a callar porque vais a ser que Sony no quiere más publicidad de esto y no quiere que esto se salga de madre ¿no? ¿qué vais a hacer? bueno esto es lo que ha hecho Santa Mónica lo más patético de todo conociendo a ellos a sus propios seguidores este mensaje no se puede responder este mensaje no se puede responder niños han censurado todas las respuestas ¿sabéis por qué? porque los de Santa Mónica conocen a los Sonyers los de Santa Mónica conocen a los piperos no los van a conocer si lo han creado ellos saben de lo que son capaces los formaron y educaron así para tirarle cacota a todos y a todos pero claro no se pensaban que a ellos también iban a caer más temprano que tarde y como los conocen y como saben de lo que son capaces censurados los comentarios aquí porque se había llamado la bandeja de respuestas adivina y de qué ¿no? de piperos sacándose una foto a sus genitales ¿dónde está God of War? toma la fuente de mi troncho ¿dónde está God of War? God of War estarían así estarían así como en este meme aquí pobre desarrolladora de Santa Mónica y aquí este tío ahí ahogando el ganso ¡dame la fecha de God of War! ¡dámela! ¡dame la fecha! fijaos se nota que es pipero por el borrito de pirata que lleva se nota que es pipero se nota que es sonier por el borrito de pirata ¡dame la fecha de God of War! y me entra aquí pelándose el ganso ¡aah! esto es una gran descripción gráfica de lo acontecido de lo sucedido y por eso por supuesto bueno ya lo estáis viendo en portada ¿pa' cuándo God of War Nero? ¡mira, mira el pajarito! ¡mira, mira lo que tengo aquí colgando! ¿pa' cuándo God of War Nero? ellos aprovechan ellos aprovechan en cualquier momento y dicen ¡ah! yo aquí me apetece hacerlo voy a hacerlo estos son los piperos estos son los piperos de toda la vida de toda la vida los conocemos de toda la vida de Dios de toda la vida nadie puede contestar a sus mensajes nadie puede contestar a sus mensajes ya se ha hecho eco Nauti2 citándolo no pueden responderle directamente tienen que citarlo perro travieso Nauti2 apoyamos a nuestros colegas de Santa Mónica vamos para allá nadie debería enfrentar el odio la toxicidad online por seguir la carrera que ama se están dirigiendo a los fans los juegos no son una excepción tanto los jugadores como los desarrolladores merecen un respeto aquí pone discurso civil es un respeto sean respetuosos sean respetuosos todos los unos con los otros buenos días buenas tardes buenas noches eso es lo que ha dicho Nauti2 por cierto tampoco se puede responder al mensaje tampoco se puede responder al mensaje ni en el mensaje de Santa Mónica ni en el mensaje de Nauti2 los dos estudios de desarrollo más grandes de Sony se ponen de acuerdo para echarle un sermón a su propia comunidad esto es la guerra de consolas medios de prensa esto es la guerra de consolas esto es que los piperos ya han perdido definitivamente la cabeza chiquillo y que los dos estudios más grandes de desarrollo le tienen que echar un rapapolvo un buen regaño eso sí no quieren respuesta porque saben que se llenaría la bandeja de las fotos de sus penes de sus genitales de sus nardos de sus vergas lo saben y por eso no lo permiten y por eso no lo permiten así de sencillo en fin están escribiendo mucha gente mucho bueno ante este desarrollo de los acontecimientos muchos desarrolladores están hablando sobre esto Phil Spencer Neil Crunchman Corey Barlog se han volcado con todo lo que está sucediendo aquí porque es inaudito porque es acoso total y sistematizado a las trabajadoras de Santa Mónica por parte de los fans piperos vamos directora de hobby consolas que aquí te espero chiquilla que aquí te espero vamos un buen artículo editorial en tu revista eso es lo que estoy esperando contra Sony no mejor contra los Sonyers contra la comunidad de Sony el 95% de vuestros lectores a ver como le dais vosotros también el rapapolvo os atreveréis hombre digo yo que sí porque tú eres muy feminista chiquilla tú eres muy feminista tenéis que defender a vuestras compañeras digo yo o no digo yo digo yo digo yo te tiene que doler que yo esté haciendo ahora mismo más por las desarrolladoras de Santa Mónica que tú te tiene que doler porque seguro que te caigo muy bien y seguro que me tienen una alta alta estima seguro que sí ideológicamente seguro que me tienen un cariño pues yo estoy haciendo mil veces más por ellas que tú eso es así Álvaro Castellano todavía estoy esperando se empere el alma de la fiesta en vez de tanto bloquear que le respondáis a la gente que por qué todos publicasteis Gran Turismo 7 una carta de amor al automovilismo que no os escondáis hombre que no os escondáis que os queremos ver y aquí Santa Mónica comunicado oficial niños portados bien niños portados bien no os acoséis más no tratéis así a nuestras trabajadoras que estáis locos perdidos contra Microsoft contra Nintendo contra el que sea contra nosotros no ese es el verdadero mensaje estos son los 25 años de Playstation todos lo sabemos todos lo hemos sufrido al menos yo lo sé perfectamente porque he seguido toda esta película desde el comienzo desde el comienzo muy intensamente sé perfectamente lo que han perpetrado toda esta gentuza me sé perfectamente toda su trayectoria la llevo durante toda mi vida sufriendo sé perfectamente lo que han perpetrado con los videojuegos es lo que le han hecho a la industria del videojuego sé como la han emponzoniado y se atreve la propia prensa dictada por Sony se atreven a decir quienes son tóxicos que si la guerra de consola que si chorrada para esconder que son ellos mira 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 quiénes son mira quiénes son mira quiénes son esto no ha ocurrido con nadie con nadie lo de Ron Gilbert que dice que no va a dar más información sobre Monkey Island esos no eran fans eran estos eran los piperos que están insoportables en las redes sociales en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos ya sabéis el OnlyFans sale guapísima María María Ley OnlyFans de María Ley guapísima siempre muy cariñosa siempre atendiendo a la gente como se merece muchísimas gracias de corazón un enorme abrazo esta es la situación muchas gracias a mi hermano también José Antonio Hachi barra baja Fénix en su canal de Trovo con V que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego